Hey, ¿cómo le va? Aquí es Snowflake en un gameplay de Microbot y estamos en modo zombie ahí, bueno, como apareció y en cualquier momento uno de nosotros se convertirá en zombie y tendrá que matar a los demás jugadores para poder ganar la partida, aunque quede uno solo, vivo, que un humano vivo, aunque no son humanos estos son más voltios o algo así, no sé qué son y bueno, eh, eh, me convertí yo, vamos todavía claro que si te cambia todo el skin ahí como ven, a ver, a este lo reviento, a este lo reviento vení acá, vení acá, eh, eh, qué me pasa, qué me pasa, no puedo pasar ahí ah, se ve que cuando me pega bala como que te tira para atrás, te va tirando para atrás mira, mira, sí, 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 te tira para atrás cuando, a esta otra, a esta otra la mato, que con esa cosa vení acá, vení acá, vení acá, toma, dos piñazos nomás le pegué, dos piñazos, no, vean lo que soy soy hermosura, vean qué hermoso que soy un, qué tiene, una especie de compa con lapio así un tenedor con una zanahoria o algo así, eh, sí, una zanahoria siempre se ponen acá, siempre se ponen acá, pero todavía, esta es la primera, no, segunda vez que juego esta fase así que, todavía me cuesta un poco subir ahí arriba y bueno, vamos a ver si podemos subir siempre me paso, no sé por qué, siempre me paso o sea, tenés que chocar allí bueno, pasate, ya convertimos a uno, toma, le pegamos a ese a ver, a ver, a ver, no, este que hace, este que hace, que va para un lado y para el otro no, ven aquí, no sigas, deja de saltar, maldita sea, deja de saltar mira, me quemaron uh, ahora que veo, tengo mucha más vida, o sea, en vez de dos mil vea, tengo cincuenta, sesenta mil de vida capaz ah, porque soy el líder, por así decir, por eso aparezco con este skin mira, ese otro tiene otro skin ahí, que está muy bueno ese otro skin igual vamos, 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 vamos oh, ven aquí ese otro skin que veía ahí era de bueno, de la loquita que yo tengo solo que, como la convertí, quedó así acá, acá, ahí, yo sabía que estaba ahí en la partida anterior hizo lo mismo no sé si esa o otro hizo, no, otro fue hizo lo mismo, se quedó ahí abajo la cosa que, ah, esta cosa para llegar ahí, no sé, me va a costar capaz que ni llego hasta ahí no voy a terminar matando a alguien más no, y ahí, no sé por qué, me fui para el costado acá cuando te dé, tenés que darte vuelta ahí va, vamos, vamos, vamos ahí, ahí ah, pero, ¿dónde está? allá arriba, allá arriba está uh, no, bueno, no me saca mucho me pega, pero la cosa es que te, te, me empuja para atrás cuando me pega a ver, a ver, a ver, a ver ¿cuánto quedan? ¿ganamos? vamos todavía claro que sí, sí yo soy el líder, claro que sí que ganamos y acá les muestro, mirá, acá hay este otro tan bueno, tan bueno o sea, depende del skin que vos tengas te convertís en un zombie diferente excepto el primero que, bueno queda así como estaba yo recién con, no sé, una careta grande ahí o algo así como un viejo y la cosa es tratar de esconderse al principio tenés que tratar de esconderte cuando está terminando así la el tiempo o algo así ahí recién salí y tratá de matarlo si podés porque como ven tiene 50 no, 60.000 de vida creo que tiene no sé no me fijé tenía 50 y algo ya cuando vi que tenía más vida a ver, a ver, a ver viste allá ¿cómo se ponen ahí vos? porque ahí vos te ponés allá arriba escuché algo ah, esto de acá, mirá le voy a mostrar esto ahí que hace tipo depende con el arma que vos tengas hace un no sé una mueca o algo así con esta a ver, ¿qué hace? ah, la pastita esa y con esta creo que hacía otro ahí loser esta está buena esta está muy buena por si ganás usa esa a ver este le está disparando a alguien allá ¿salimos? ¿o no salimos? no, no había visto algo rojo ahí en otras partidas también vi en la anterior un coso tipo un secador de pelo algo así un coso rojo era como un arma no sé si le sacará más vida o qué o será esa cosa que prende fuego porque no creo que yo sepa no hay arma que te prende fuego bueno, a ver no está nadie convertido o sea este este zombie medio medio malo, eh ese no, ese no está convertido le está disparando ahí va, ahí va vamos, vamos a este lo matamos ¿dónde se metió? eh estaba allá adentro eh, murió lo maté vamos todavía y bueno por acá vamos dejando el video si te ha gustado dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima fue algo corto pero todo bueno todo bueno no